En el municipio de Colón se han invertido más de un millón de dólares por parte de la Alcaldía y unos 600 mil provenientes de la contribución especial de las telecomunicaciones y de grandes contribuyentes para el desarrollo de programas de prevención y represión del delito. El Consejo Municipal de Prevención de la Violencia de Colón realmente es un ejemplo para todo el país de lo que el trabajo conjunto, integrado, bajo un enfoque de corresponsabilidad, se puede hacer. Y es que Colón está dentro de los 10 municipios priorizados en El Salvador Seguro por la alta tasa delincuencial, sobre todo en el Cantón Lourdes. Y es que gracias a las inversiones que se han hecho, las estadísticas de homicidios y otros delitos han bajado. El municipio se ha visto beneficiado con un aproximado de 673 mil 233 dólares. Y es precisamente eso lo que buscan comprobar los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Esta es la primera corroboración que venimos a hacer en el terreno. Y como dije, aquí están reportando cero homicidios y disminución de las extorsiones. Este municipio por tradición ha sido bastante peligroso, pero ha habido una reducción bastante buena. Sin embargo, falta mucho por hacer. El compromiso... Por su parte, el vicepresidente de la República enfatizó que durante el 2017, el combate a las estructuras criminales se va a incrementar. De la derrota estratégica del crimen y la extorsión. No vamos a parar. Vamos a seguir reprimiendo y persiguiendo la estructura criminal. Además, dijo que el esfuerzo no tiene motivaciones partidarias y que esperan que en los próximos días se discuta la posibilidad de hacer reformas legales que permitan obtener mejores resultados. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Tensino, ¿verdad? Sí, sí, no. No. Gracias.